David, llega un partido siempre muy especial, jugáis como local en Chapil, y estáis además en un momento extraordinario, ¿no? Sí, vinimos de buen momento, de una buena dinámica, pero es cierto que al final va contra el club deportivo, que lleva todo el año en la primera posición, y están a nueve puntos, están haciendo un añazo de números increíbles, han hecho un trabajo espectacular, su cuerpo técnico, Checa, su cuerpo técnico, y va a ser un partido muy difícil, muy difícil como es la ida. Tendremos que hacer muchas cosas bien, para intentar igualar, porque claro, te enfrentas líderes, te enfrentas líderes, ellos no llevan buenos resultados, ojalá esa mala dinámica que llevan, ojalá la hubiera pasado yo, tan corta o tan pequeña, pero están haciendo un trabajo fenomenal, y ahí están los números y la clasificación. Ha sido un gran año, pero llegaron, con un punto solo de los últimos nueve, y con el mejor momento posible para tratar de caer el tiempo, ¿no? Yo creo que los derbis, o los partidos especiales, creo que hay mucha igualdad, que nosotros llegamos en la primera vuelta, no llegamos en el mejor momento, hicimos un buen partido y ganamos, no es cuestión de, es importante la clasificación, los puntos y la dinámica, pero en estos partidos hay mucha igualdad, hay muchos nervios, algunos positivos, otros negativos, y bueno, va a ser un partido seguramente igualado, e intentaremos hacer un buen partido para complicarle, y ojalá logra los tres puntos, pero los derbis no, creo, creo que no hay favoritos, ojalá que un favorito son ellos, porque pues la clasificación y los puntos, así lo demuestra, pero, pero ya vivimos en la ida, nada. Nosotros sabemos nuestro partido, sabemos la dificultad que tiene, sabemos que es un partido especial, nos encontraremos un ambiente, esperemos que es un buen ambiente, y hace buen partido. ¿Se ha notado en el vestuario ese ambientillo de que esta semana es un partido diferente? Pues si te digo la verdad, no, no lo he notado, no sé si es bueno o malo, pero no lo he notado, nosotros le hemos dado la máxima normalidad, hemos hecho una semana igual que las demás, mismo diálogo, sabiendo, o bueno, todavía a lo mejor no hemos hablado tanto del partido, porque ya exteriormente, imagino que yo, las redes sociales, los chicos, la juventud de estas redes sociales, lo que leen fuera, ya tienen mucha información, y nosotros todavía no vamos a enfocar el partido total de lo que nos vamos el domingo, entonces, es un partido muy difícil por todo lo que rodea, y más un equipo tan joven como el nuestro, pero yo no he notado nada diferente, ellos llevan con muy buen ambiente hace mucho tiempo, así se lo traslado a ello, que yo creo mucho en el buen ambiente, y nada, si le hemos dicho ayer que para intentar hacerle daño al club deportivo, hay que hacer un buen partido, y esperemos hacerlo y está a la altura. ¿Tú te esperas un partido similar al de la primera vuelta? Sí, es que cada partido es un mundo, y más en un partido así, pueden pasar muchas cosas, que serán uno más pronto, que alguna decisión difícil, puede pasar cualquier cosa, lo importante es tener la cabeza fría, el corazón caliente, estar muy concentrados, y sabiendo que el partido no termina en 10 minutos, ni en 15, ni en media parte, que hay muchos minutos, y a partir de ahí, llegar lo más vivo posible al final del partido, para intentar lograr algo positivo. Nosotros, como siempre hemos hecho en ningún partido, hemos especulado, iremos por las victorias con nuestras armas, siempre en estos partidos uno cambia algo, en la ida cambiamos algo y no ha salido bien, esperemos esta semana, este domingo, cambia algo y que no salga bien, pero bueno, va a ser muy duro, porque nos enfrentamos, para mí, la mejor plantilla que hay en la categoría, un plantillón, ya lo ha dicho Checa en varias ocasiones, tienen dos por puestos, dos jugadores, cualquiera que ponga, hacen un nivel muy alto, y la verdad que ahí está el trabajo que han hecho, la verdad que hay que darle mucho mérito, porque están haciendo un número y un trabajo fenomenal. Vimos el ambiente de la primera vuelta, motivar, no hace falta motivar a la gente, un partido así, cuando salgan al campo y vean, lo que se van a encontrar, ¿te preocupa un poco que eso no se controle? ¿Cómo se tiene que controlar? Lo que te he dicho antes, no hemos hablado mucho del partido, o de lo que es el partido, porque ya el exterior, cuando salgan al campo, van a saber, ya saben, ya lo vivieron la ida, ya saben lo que se van a encontrar. Yo confío mucho en mis jugadores, aunque sean jóvenes, cuando ellos quieren o cuando pueden, esa madurez la demuestran. La han demostrado en los últimos partidos, están con confianza, están con ganas, están bien, están físicamente bien, están mentalmente bien. Solo nosotros les podemos decir que nos hemos enfrentado a un buen equipo, a un buen rival, o al mejor rival de la categoría, y que para nosotros meterle mano tenemos que hacer muchas cosas bien, no solo jugar bien, no solo defender bien. Tenemos que reunir muchos puntos importantes de un partido, toda la fase del partido, e intentar controlarla, porque así le podemos hacer daño. Si no estamos a nuestro nivel, vamos a sufrir, porque, como te he dicho, para mí la mejor plantilla de la temporada, del grupo, y así lo están demostrando. La presión, quizá la tienen más ellos, porque si pierden, pueden perder también el liderato. Por eso, vosotros estáis cómodamente en el playoff, asentados en ese... Es decir, la presión un poquito va más hacia aquel lado que hacia el vuestro, ¿no? Yo no sé la presión que tienen ellos, yo sé la mía, y no gana este partido especial, supone... Supone, pues, saben que es un partido especial, que le da mucha alegría a los nuestros, que llevan todos años apoyándonos. Yo no sé la presión que tienen ellos, si los tres puntos para ellos son muy importantes o no, lo que sí sé que para nosotros son importantes, como el día del Córdoba, como los partidos anteriores. Estamos afrontando todo igual, de ninguna manera, no hemos cambiado nada. El domingo vendremos como siempre, andando, con otros coches, con otro café. No queremos cambiar nada. Ellos han... Mi equipo, el grupo, ha marcado un camino, y en ese camino es el que tenemos que seguir, sabiendo la dificultad que tenemos el rival del domingo. Que nos enfrentamos, que nos llevan nueve puntos, y hace un mes y medio, no sé si eran 16 o 17 puntos, o muchos puntos, y ya un mérito que nos hemos acercado un poco, pero que va a ser un partido muy difícil, y nosotros tenemos que trabajar como bloque, trabajar como una familia, salir a hacer un buen partido, a tener la cabeza fría, y que cada minuto, cada jugada, es como si fuese la última. Esa es nuestra idea, pero no la del domingo. La del Córdoba, la del Lucena, la de este tiempo que llevamos, que llevamos una dinámica mejor que cuando empezamos. David, has dicho varias veces que estáis a nueve puntos, efectivamente, hace tres semanas estabais a 17, habéis quitado ocho en tres jornadas, una victoria os colocaría a seis, ¿se abrirían nuevos horizontes en cuanto a los objetivos? Para mí no, es muy difícil. Lo tenemos, está muy lejos, quedan pocas jornadas, para mí no. Para mí sí que nos acercamos a Arpozo Blanco, y a lo mejor le podríamos luchar a Arpozo Blanco, ese tercer puesto, y si los de abajo siguen la racha, que la zona esa de abajo nuestra está ahí perdiendo puntos, pues a lo mejor no podríamos alejar más del play-off, y si nos ponemos más puntos, mucho mejor. Quedan siete partidos, quedan 21 puntos. Un partido te puede cambiar toda la dinámica, y puede entrar una mala dinámica. El fútbol es muy ingrato, y muchas veces queremos saber de fútbol, y de fútbol sinceramente creo que poca gente sabe, porque como te he dicho, es ingrato, muchas veces no es justo, y ya está. Nosotros pensamos en los tres puntos, que nos darían fuerza, seguiríamos en la dinámica que llevamos, serían cinco partidos seguidos ganados, ojalá sería portería cero, pero va a ser muy difícil ir, y sí que nos acercaríamos al Pozo Blanco, a ver qué hacer el Pozo Blanco, y nos podríamos alejar del play-off, que eso es el objetivo que tenemos. Estos partidos en las previas se suelen desgraciadamente marronar demasiado todo lo que hagan de las redes sociales, sobre todo en las redes sociales. ¿Cómo te gustaría que te fuera el partido de fútbol? Por lo que es un partido de fútbol, al final es un partido de fútbol, que es normal que haya exigencia, es normal que haya ese pique deportivo, si eso no es malo, al revés, bueno, ya si pasa de ahí, yo no soy nadie para hablar, pero sí como persona humana, claro, no me gusta, lo que viene detrás de eso no me gusta, creo que es innecesario, creo que al final tenía una ciudad impresionante, súper bonita, súper especial, de verdad, yo soy sevillano, pero tenía una ciudad súper, 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 súper especial, y creo que tenemos que dar todo ejemplo del domingo y disfrutar todo, el que pierda pues irá con un sábado agridulce a casa, y será un día complicado, pero al final es fútbol, y yo creo que, creo, estoy seguro, la ida yo no escuché que hubo nada malo, entonces creo que haya deportividad, dentro de cada uno va a luchar por sus intereses, pero como he dicho, creo que los jerezanos deben de dar ejemplo el domingo, todos, todos, tanto uno como otro, porque como he dicho, para mí es una ciudad muy, muy, muy especial, ha tenido un carácter súper, a mí me encanta juntarme con la gente de Jerez, y espero que salga todo bien, si he ganado, pues mucho mejor, pero es importante que haya mucha paz y que disfruten todo el mundo, porque al final, por lo que escucho, tenemos familia, o tienen familia de un lado a otro, tienen amigos de un lado a otro, y a lo mejor eso hay que muchas veces pensarlo. Gracias.